No, no acepta los cargos, imagínese usted, el señor Leónar David Entralgo Gómez es señalado de recibir dinero del extranjero a través de empresas fraudulentas que tenía aquí en Colombia, esta es la noticia, escúchenla. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Lavado de Activos, puso en evidencia a David Entralgo Gómez, un señalado intermediario financiero que habría facilitado el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos y países de Centroamérica y Europa, sobre los cuales no existe claridad ni soporte que acrediten su origen legal. Esta persona, al parecer, usaba como fachada el desarrollo de actividades de marketing digital en Bucalamanga, Santander, para crear cuentas bancarias y utilizarlas para recibir y realizar millonarias transferencias. Asimismo, estaría involucrado en la compra, venta y acopio de bienes y el posterior traslado de las propiedades a nombre de terceros. También se estableció que tendría inversiones en el sector de la construcción. Los elementos de prueba indican que, mediante esta maniobra financiera, David Entralgo Gómez presuntamente ocultó el flujo de dineros provenientes de actividades de narcotráfico e intentó evadir los controles de las autoridades. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos. El cargo no fue aceptado. El hoy procesado fue capturado en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación y la agencia estadounidense DEA en Bucalamanga. El procedimiento se incautaron, con fines de comiso, tres vehículos de alta gama, avaluados en más de mil millones de pesos. La Fiscalía habla con resultados. ¡Gracias!